Amigos, buenas tardes. Varias provincias de la sierra soportan los estragos de un fuerte temporal lluvioso. En Loja, por ejemplo, las calles se volvieron ríos y el agua entró en algunas viviendas. Hola, Gaby. Hola, Pedro, Marisabel, amigos, buenas tardes. Además, un joven fue alcanzado por un rayo en medio de una tormenta. Aquí un reporte de la situación. La tarde del domingo llovió tanto en Loja que por sus calles corrían caudales de distinta intensidad, provocando temor en la población. El agua que bajaba de la montaña no solo generó problemas de tránsito, sino que ingresaba también a algunas viviendas. Hubo inundaciones. Creció el caudal del río que trajo consigo palizadas que se llevó algunos árboles a su paso. Los sectores del norte de la ciudad fueron los más afectados. El sistema de alcantarillado colapsó. Y terminado el temporal personal del municipio, así como del cuerpo de bomberos, acudió a los sitios donde se presentaron los mayores inconvenientes para brindar atención y rehabilitar el paso de los vehículos. En distintas carreteras hubo bloqueos por deslizamientos que han sido atendidos ya por los organismos pertinentes. Una situación similar ocurrió el día sábado. Un joven de 21 años fue alcanzado por un rayo y al momento recibe atención médica se encuentra estable. Las lluvias en la región austral del país no dan tregua. Así también el fuerte temporal golpea a parroquias rurales de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Las lluvias han provocado allí inundaciones, dejando afectadas a cerca de dos mil personas. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos muestra el panorama. Paulina Lozano es una de las afectadas de la fuerte tempestad que cayó la tarde de este domingo en la parroquia rural 11 de noviembre de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Mi casa está llena de agua totalmente. Yo no creo que ninguno de los muebles que tengo sirva más porque es la segunda vez que tengo que pasar por esto y se deterioran las cosas. Sandro Mena, presidente de la junta parroquial, asegura que el agua de las lluvias se concentran en la parte alta de la zona y al momento del descenso van destruyendo todo a su paso. Ya hay cerca de dos mil afectados. Los cultivos de papas y maíz quedaron bajo el odazal, dice Olga Armorina, habitante de la zona. Los animalitos menores, en especial los cuyes, los pollitos, han sido exterminados porque esto fue repentino, fue algo terrible, pero en este año ya va como cuatro inundaciones. Los habitantes de las parroquias de Poaló y Eloy Alfaro también fueron afectados, por lo que solicitan a las autoridades que acudan con ayuda para los damnificados. La lluvia intensa sorprendió también al sector de Santa Rosa, en el cantón Montúfar de la provincia de Carchi. Ahí quince viviendas resultaron afectadas, como nos informa nuestra corresponsal, Paola Andrade. La intensa lluvia formó un río en la carretera. El agua ingresó a las viviendas arrastrando lodo y destruyendo los enseres que había dentro. Las familias que habitaban en estas casas lo han perdido todo. Sus electrodomésticos quedaron flotando y están cubiertos de lodo, televisores, equipos de sonido, computadoras. El electrodoméstico todo se perdió. Muebles, todo. Desde ya no hay nada. Como ven, todo está botado afuera, hasta en la calle. ¿Quién nos dijo cómo ustedes pueden ver? En la calle. Prácticamente, porque es poco lo que estamos tratando de rescatar, como ustedes pueden ver, ¿no? A mí se me llevó la ropita, se me llevó mi maíz, se me llevó mis pollitos que tenía hacia abajo. Sí, perdí también bastante. Las tareas de limpieza son arduas. Personal del Cuerpo de Bomberos colaboró en el sitio. Tuvieron que romper paredes para evacuar el agua acumulada. Incluso un galpón se desplomó debido a la cantidad de líquido que bajó desde la parte alta. Rompiendo las paredes, como ustedes pueden ver por la parte de adentro, para poder sacar lo que es material, lo que es lodo, piedras, lo que arrasó con la lluvia, ¿no? Las labores de limpieza continúan desde la tarde de ayer para lograr rescatar algo de lo que quedó. Por ahora, el nivel de agua ha descendido tras superar un metro de alto. Maquinaria del municipio de Montúfar se sumó a las tareas de limpieza, mientras el alcalde evalúa la activación del COE cantonal. Ahorita están los compañeros de riesgo, ellos ya están haciendo como es un informe, verificando cuánto es en cada casa, cuánto es la pérdida y verificando esto se va a dar la emergencia. Las pérdidas materiales son cuantiosas. Además de las viviendas, hay huertas que resultaron perjudicadas. Las autoridades aún evalúan los daños por esta lluvia.